La Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante ha celebrado esta mañana una versión de este año de su tradicional Noche of the Record, con una mesa redonda para hablar de la libertad de expresión y para celebrar la festividad de los periodistas San Francisco de Sales, en torno a su aniversario, que fue el pasado 24 de enero y que por motivo de la pandemia se ha cambiado de fecha y de formato. Hoy celebramos la gala de Love the Record, que por las circunstancias de la pandemia ha tenido que tener otro formato y otra fecha diferente a otro año. En esta ocasión entregamos el cuarto premio Libertad de Expresión a Asunción Valdés Nicolau y celebramos una mesa redonda sobre la libertad de expresión, donde están el presidente de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, José María Asencio Abogado y José Luis González, profesor de la Universidad de Periodismo de la Miguel Hernández de Elche. Es un día de celebración y también de reivindicación para que la información siga siendo un bien imprescindible para la sociedad y que los poderes públicos sean conscientes de que la libertad de expresión y de información es fundamental para todos. La más terrible es su libertad de expresión siempre que no lleve a un acto violento y de que esa declaración conlleve la posibilidad de que coadyuve a ese acto violento. Ese es el límite de la libertad de expresión. A las doce y media de mediodía se ha celebrado una mesa redonda compuesta por el Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, José María Asencio Mellado, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán Valdés y el periodista y profesor de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, José Luis González Esteban, actuando como moderadora la periodista Ana Ibáñez, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Gracias. 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 Gracias.